Sara Varas, buenos días. Buenos días. Estabas escuchando esta entrevista y pensabas, desde luego, qué realidades, ¿no? Vengo aquí a hablar. Qué contrastes. Qué contrastes, ¿no? Qué contrastes. Te miraba a los ojos y pensaba, debes estar pensando, qué contrastes y cómo dar solución a tantos problemas. Tú vienes de tu gira, que has estado por todo el mundo con tus voces. Vengo llena de energía bonita, de algo muy distinto a lo que escuchábamos. Y realmente vengo con esa fuerza porque agradecerle a nuestros maestros todo lo que nos han dado y nos dan es algo increíble. Parece que para poder agradecerle a ellos, ellos han dado la vuelta y nos están haciendo pasar una gira y unos momentos bestiales. De todos esos maestros que está citando ahora Sara Varas, a Carmen es la única que no conociste. Exacto. ¿No? Pero en cambio estás conectada a ella. Totalmente. ¿Cómo se conecta Sara Varas a Carmen Amaya? A través de la imagen de lo que le han contado de... De todo un poco. Coinciden desde que soy una niña que lo que me llama la atención es un tipo de baile que es el que la maestra empezó, es el estilo. Es el estilo que la maestra ha tenido durante tantos años y soy una fan, una admiradora, no solamente de su baile también, de ella como mujer. Y entonces me une mucho a ella, por supuesto, salvando las distancias, con mucho respeto hablo. Pero es un estilo en el pie, la fuerza, la energía, ¿sabes? Es un tipo de baile que a mí me vuelve loca y que por eso en estas voces, aunque no la conocí, es la única artista de estos maestros que no conocí. Pero tenía que estar porque mi forma de bailar se huele Carmen Amaya, ¿no? Realmente yo creo que yo soy una persona con mucha suerte y empieza ahí. Me doy cuenta que mi madre me ha enseñado a amar el flamenco y el mundo del arte de una manera especial. Y entonces desde niña ellos me han dado la oportunidad de crecer en un mundo mágico, ¿no? Y es verdad que desde niña lo he... o sea, ha formado parte de mi vida, ¿no? He habido un momento en el que yo diga me quiero dedicar a esto o me gusta el flamenco. Eso lo ha tenido ella, mi madre sí, pero yo no. Yo he nacido ya escuchando y compartiendo la vida siempre con un compás y un cante, ¿no? ¿Cuántas horas más descalza? Y poder volar, ¿no? Siempre. ¿Siempre descalza? No, en serio. ¿Puedes ir descalza? En casa y todo lo que no sea. Con los zapatos de baile aguanto 10 horas seguidas, 12 horas seguidas y la verdad que estoy cómoda. Pero cuando me quito los zapatos de baile siempre estoy... o sea, mira ahora. ¡Mírala! ¡Va plana!